Esta canción, llamada Half Nelson, es para esos momentos en que te sientes deprimido. 8, 9, 10, 11, 12... Vale. Venga. ¿Qué es esa máquina que nos mantiene oprimidos? ¿Qué nos impide ser libres? ¿Señorita Drake? Las prisiones. Por supuesto. ¿La escuela? La escuela, exacto. Todo el sistema educativo. ¿Y usted no es la máquina? Creo que no te he oído. Y tus trailers. Visita mi canal. Meter un poco el codo nunca ha matado a nadie. Por lo menos nunca en mi casa. No te preocupes por mí. Mírala. La señorita tengo 11. 13. Ya tengo 13. Y ya eres mayor. ¿Qué te cuentas? No mucho. Si necesitas algo, dímelo, ¿vale? El sol sale y luego se pone. Y cada vez que eso ocurre, ¿qué tenemos? Un nuevo día. ¿Qué necesitas, profe? Me desenganché en gran parte. Ahora lo hago para sobrevivir, pero controlo. Entrenador. Me llego de esa levantarme. Estoy bien. ¿Cómo te va? Voy tirando, ya ves. Hoy me siento en forma. ¿Alguien se atreve? ¿Ya has pensado en trabajar? Fácil, ¿no? Mucho mejor que freír hamburguesas. Ya sé que soy el menos indicado para decirlo. No se preocupe por mí. Somos pecadores, pero podemos esforzarnos por ser buenos. ¿Cómo se le llama al queso en Cuba? Requesón. ¿Ocurre algo que debería saber? Algunas personas cambian. Algunas personas llegan a cambiar. Ya, pero yo no. ¿Qué puede hacer un hombre solo? Que tus traigas, visita mi casa. Quiero que dejes en paz a Drake. ¿Te crees mejor, señor modelo de ciudadano? ¡No lo sé! Es tu profesor, Drake. Es mi amigo. Los cabezahuecas no tienen amigos. Siempre estamos cambiando. Y hay ciertos cambios que no puedes controlar, pero hay otros que sí. Las segundas oportunidades escasean, chaval. Deberías aprovecharlas.